Vamos a hacer una cronología de lo que pasó ayer en las elecciones del Coordinador Nacional de Pachacútic. Primero, el Coordinador Nacional de Pachacútic, Marlon Santi, salió del Congreso de la Organización Política, escoltado por la Guardia Indígena, luego de que intentó suspender las votaciones. Sin embargo, el Presidente del Tribunal continuó con la votación. Miremos. Luego, se armó el despelote de la elección interna de Pachacútic para la Coordinación Nacional de la Organización Política. A empujones y agresiones ingresaron hasta el Coliseo Mayor de la ciudad del Puyo. Precisamente, no tanto como agresiones, sino que ya pues, es hora de que dejaran entrar al verdadero pueblo, no a los de la élite del señor Lazo. Sigamos viendo. Gracias. 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 Todos vamos a poner una casalita, a veces de la alegría, porque le decían de todo, y no hubo un cliente de este conmigo. Ahora vamos a utilizar cualquier policía que pongan las sillas para continuar con el proceso de toal. Todos los que nos han oído, vamos a hacer algo de su novicio. Marcelo Tipán, presidente del Tribunal Electoral de Pachacútic Nacional, confirma que a pesar de los intentos de suspensión, el proceso de elección de la nueva directiva del movimiento continúa. Aquí los compañeros adherentes están en cada una de las mesas, en cada una de las urnas, ejerciendo su voto democrático, participativo, dentro de lo que es nuestro movimiento. Como ustedes ven, pues prácticamente hay normalidad, no hay ninguna anomalía, entonces estamos continuando firmes en el proceso. ¿Ha sido un guardo trabajo por parte de la, en este caso, Tribunal Electoral Nacional, para llevar a cabo este evento? Indudable. Como en todo proceso de democracia interna, siempre hay ese tipo de inconformidades, en las cuales, pues con el diálogo se llega a acuerdos y continuar. Por el momento estamos prácticamente con normalidad. Pero pudo más. La razón. Guillermo Churuchumbi es posesionado oficialmente como nuevo coordinador nacional de Pachacútic, listas 18. El presidente del Tribunal Electoral de la organización ha tomado juramento a toda la nueva directiva del partido. Miremos. Compañeros, la presencia es, por favor, le damos las manos. Vamos a hacer la Constitución 20, recomendando a ustedes, compañeros, respetar la Constitución, respetar el poder de la democracia, respetar el régimen de la democracia de nuestro glorioso movimiento Pachacútic, para que los destinos de nuestro glorioso movimiento estén bien representados ante ustedes. Quedan simbólicamente posicionados en sus vidas. Y aquí está todo lo que esperábamos, la intervención de Guillermo Churuchumbi, nuevo coordinador nacional de Pachacútic. Pachacútic retoma el sendero correcto, junto al pueblo, lejos de las chequeras, que compran todo, menos la dignidad. Ecuador ya tiene opción, gracias a todos los que confiaron en esta propuesta colectiva, dijo en su intervención. Miremos. Tenemos que organizar, para cuidar y proteger nuestros territorios, de los pueblos y las nacionalidades de la Amazonia ecuatoriana. Ahí está nuestro trabajo, del movimiento Pachacútic, pero ahí está el trabajo de la costa, de la siena, de la Amazonía, y por supuesto en Galápagos, compañeros y compañeras. Allá los compañeros en Estados Unidos, en Canadá, allá los compañeros en España, en Italia, en Alemania, en Hungría. También vamos a trabajar con todos ellos en la unidad del movimiento Pachacútic. El Pachacútic no solamente debe ser, no solo para los indios, el Pachacútic tiene que ser de los mestizos, de los afrodescendientes, de los montubios, de todos los emprendedores, de los jóvenes, de los ecologistas. Nos vamos a abrir el Pachacútic para generar alianzas sociales, alianzas con las organizaciones, porque el año 2025 tenemos que ser gobierno de este país, compañeros y compañeros. Y para cerrar esa etapa ayer, finalmente, con toda la sabiduría, vamos a unificarnos. No hay tiempo de venganzas. Pedimos en cada territorio porque los cambios que haremos será con la gente, expresó Leonidas Isa Salazar, líder de la Conalle del Ecuador. Increíble. Con toda la fuerza, con toda la gana, con toda la voluntad, con toda la sabiduría, vamos a unificarnos. Aquí no es tiempo de venganzas, no es tiempo de desquites. No la queremos. Si es que hasta aquí ha traído el viento, pues de aquí caminamos con pasos firmes. Así que pedimos en cada territorio los cambios que haremos, haremos con la gente, con las organizaciones, con los adherentes, queridos compañeros. Compañeros Guillermo, si bien es cierto he tomado la palabra porque, como hicimos hace siete años al compañero Marlon Santi, el compañero presidente de ese tiempo, Jorge Herrera, con todas las organizaciones, sin dejar a un lado a los adherentes individuales, pusimos también para que dirija a los destinos del movimiento Pachacuti. De esa misma manera ahora, respetando las estructuras organizativas y los adherentes para trabajar juntos. Y así, fin de la historia. Ahora Pachacuti comienza a caminar como tenía que caminar. Vamos a ver, pues, qué van a hacer los asambleístas que no acaten las disposiciones. Una vez más, nosotros ratificamos esa posición que teníamos. Aquel asambleísta, aquella persona que es electa de un partido político hacia una dignidad, si realmente se desafilia, debería de ser expulsado de la dignidad y que suba el siguiente. Así tiene que ser Ecuador. Eso hay que reformarlo porque todo el mundo se pone una camiseta, llega y luego traiciona. Esas cosas, nunca más país. Que se reforme ya.